¡BabyTubers! ¡Siete, ocho, nueve, diez! ¡Ya, ya, ya! Un león está a la selva Miren como día de felicidad Un león está cercado Uno solito descansando Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¡Otra vez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¡Ya, ya, ya! Dos girafas que bonitas Dos que caminan tranquilitas Dos girafas que están mirando Muchas flores que están volando Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¡Otra vez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¡Ya, ya, ya! Tres cobalas en una sala Viendo muñequitos en una pantalla Tres se divierten en su casa Juntos tienen mucha magia Juntos tienen mucha magia Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¡Otra vez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¡Ya, ya, ya! Cuatro gatos en un callejón Cuatro bailando con mucha emoción Cuatro gatos que están sentados Es de noche y están cansados Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¡Otra vez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¡Ya, ya, ya! Cinco vacas en una granja Cinco se levantan por la mañana Cinco vacas quieren divertirse De la granja no quieren irse Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¡Otra vez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¡Ya, ya, ya! Seis abejitas en un panal Quieren a la flor picar Seis abejas están contentas Porque la miel van a saborear Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¡Otra vez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¡Ya, ya, ya! Siete pandas en un bambú Están muy felices como tú Siete pandas se están divertiendo Y todo el mundo está contento Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¡Otra vez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¡Ya, ya, ya! Ocho cerditos muy bonitos Están en la graja muy divertidos Ocho cerditos están juntitos Muy felices y apretaditos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¡Otra vez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¡Ya, ya, ya! Hueve conejos están buscando Hueve zanahorias para comerlas Hueve conejitos bailan y bailan Y la música no se apaga Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¡Otra vez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¡Ya, ya, ya! Diez bonitos están brincando En un árbol están guindando Diez bonitos muy bonitos Se despiden con sus manitos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¡Otra vez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¡Ya, ya, ya! Diez ¡Ya, ya, ya! Diez, ocho, nueve, diez ¡Ya, ya, ya! Diez, ocho, nueve, diez Diez, ocho, nueve, diez Diez, ocho, nueve, diez Diez, ocho, nueve, diez